Una vez más, bienvenidos a este video. Les cuento que la gente de Electronic Sound Labs están obsequiando lo que ellos llaman el 4Tree Free Edition, que es básicamente un instrumento virtual, un VST de un gran piano. Este plugin que funciona tanto Windows como el Mac fue sampleado o fue grabado en noviembre del año 2019, exactamente hace un año en el momento de publicar este video. Fue grabado en la misma sesión en que ellos grabaron los samples para su plugin Atmos 2. Este 4Tree, como lo han llamado, incluye solamente un preset en comparación con la versión completa y 6 capas de efecto. Las características principales de este plugin, que es el que estás viendo en este instante en pantalla, son las que están aquí que puedes leer. Incluye un solo preset, es compatible con Windows y con Mac en versiones de 32 y 64 bits. El plugin como tal incluye 224 samples, incluye filtros pasos altos y pasos bajos, una capa de reverb personalizable, 6 capas de efectos, las famosas envolventes de ataque, decay, sustain y release, panorámica, tiene un selector del tipo de filtro que quieres usar. La interfaz gráfica viene en dos tamaños, uno de 1200 x 900 y otro de 772 x 594. Dependerá de la resolución de tu pantalla. ¿Cuál descargas? Obviamente puedes descargar ambos. Y soporta Catalina si estás en Mac, ¿ok? Aún no es compatible con Mac OS Big Sur, que es la nueva versión que lanzaron Apple de Mac. Aquí están las características o requerimientos básicos para Windows y para Mac, en un caso dado que quieras leerlos antes de descargar para ver si realmente es compatible y funciona en tu sistema. Lo que haces es irte entonces al enlace que está en la descripción de este video, te vas a ir entonces a donde dice descargas. Cuando le desclen descargas, te va a direccionar entonces a esta ventana de Drive. En Drive tienes todas las versiones para descargar, como te digo, puedes descargar todo dándole aquí, descargar todo, simplemente descargar la versión que necesites. En mi caso me fui por la versión de 1290, la más grande, en formato VST3 de 64 bits. No necesito las otras. Y eso es todo, empezará la descarga, no se tardará mucho, pesa más o menos 500 megas, dependerá obviamente de tu conexión. Si te gusta esa versión reducida con un preset y quieres la versión completa, por 5 euros simplemente puedes hacerte con la copia full de este tubin, así que es una posibilidad de conocerlo. Y si te enamoras del mismo, pues puedes irte por la versión completa. Y como estamos en Black Friday, tienes un descuento del 70% en todos los productos con el código que ellos te dejan aquí en pantalla. Así que es una doble posibilidad de hacerte con un gran plugin de piano, si eres de los que no tiene todavía un plugin decente, por lo menos de piano, para crear tu música. Obviamente, pues servirá en muchas de las ocasiones que hagas música, su sonido, quizás no en todos, pero pues tendrás que probarlo tú mismo para ver en qué género se encaja mejor. Lo que resta es simplemente que te vayas a la descripción de este vídeo, allí vas a encontrarse entonces con el enlace directo aquí a electronicsoundlabs.com y descarga ahora mismo entonces tu copia de 4-3 para que hagas música entonces con esta emulación de gran piano. Pues esperando que la información compartida te pueda ser útil en alguna medida. Si así es, dale like, comenta, comparte para que más gente se entere de esto. Recuerda que estamos próximos al Black Friday, estamos próximos a llegar Navidad y en esta temporada hay muchos obsequios de los desarrolladores, así que comparte para que más gente se entere y aproveche esas oportunidades para que haga crecer entonces su arsenal de herramientas para procesos de producción y postproducción musical. Con esto cierro, nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.